Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray, I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me and I'll stay out of your way, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace, I never really... Galletas Pindy, acá tengo tres paquetes, vean ahí están los tres sabores de las galletas tan deliciosas Pindy, y Bocadeli se ha puesto las pilas últimamente, recién están sacando la colección esta de la edición futbolera, de las tarjetitas, ya les hice videos, vayan a verlos si no los han visto, y pues recordemos que Galletas Pindy también es de la misma marca Bocadeli, Ahorita vamos a ver lo que nos sacaron, o sea son estas galletas edición navideña, y acá tengo ya los tres paquetitos, vamos a abrirlas para ver de que trata esta colección Bueno, los empaques están bien bonitos, vamos a verlos todos juntos estos empaques Vamos a ver, vamos a ver, bueno, son estos tres Son tres sabores y tres diseños, porque acá vemos a Santa Claus, acá vemos a un reno, y acá tenemos a uno de los duendes Bueno, ¿qué es lo coleccionable aquí? Pues el empaque, si ustedes son nuevos en el canal se han dado cuenta de que yo los empaques los colecciono, y después muchos de ustedes ya les entra esa inquietud de querer coleccionar los empaques también Así que ahora, para la navidad del 2022 Galletas Pindy, pues ha sacado para todos nosotros estos empaques, que son muy accesibles y son muy baratas también estas galletas Ustedes allí pueden ver el precio, o son muy baratas y pues son de buena calidad Lo que yo les decía es que también son una marca de Bocadeli, esta galleta Pindy pertenece a Bocadeli Y estas galletas son, bueno, a lo que yo recuerdo son la primera vez que vienen con un diseño navideño No sé si ustedes ya se habían dado cuenta que galletas Pindy sacó este diseño Hubiera sido genial que aquí hubiera dicho coleccionarlos, por ejemplo, 10 stickers en edición navideña O sea, eso está, hubiera estado muy genial, sin embargo, no lo dice Vamos a abrir una galleta de estas para ver qué es lo que tiene Bueno, mis zapatitos, vamos a ponerlo por acá Y en efecto no traen, no traen sticker Pero el empaque es el coleccionario Vean, acá tengo muchos, muchos empaques para más adelante hacer los cambios Y de igual manera recordarlos con mucha nostalgia Vean, ahí están los empaques que podemos guardar Que podemos agregar a la colección Gracias a galletas Pindy de Bocadeli Bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Van a coleccionar estos empaques tan geniales? Allí está ¿Qué opinan? Déjenmelo todo en los comentarios No olviden suscribirse y como siempre Nos vemos en la próxima Chao